de sus deseos. Es la revolución justicialista. Es el credo filosófico peronista. Llevo en mis oídos la más maravillosa música que para mí es la palabra del pueblo argentino. Es el dogma ideológico justicialista. Es el pueblo de Perón. Un pueblo de tercera posición justicialista en Caput. Todos, buen día compañeros y compañeras, bienvenidos como cada sábado a Justicialismo Peronista. Y bueno, comenzamos por enmarcando un poco la marcha. Quería hablarles de economía, de economía social coparticipada. Esto que tanto el general Perón en su gobierno pudo llevar a cabo. Recuerdo un mensaje a los trabajadores portuarios que en aquel momento ya empezaba a militar César Loza su agrupación. Estoy hablando segundo, casi el 47, 48 más o menos. Le dice a los trabajadores portuarios el día de que todo el estivaje del puerto esté en manos de los trabajadores y sean ellos los dueños, los directores de las empresas que gestionan todo el puerto, habremos cumplido con los cometidos de nuestro gobierno. Es decir, Perón siempre tuvo como modelo de economía la capitalización a partir del trabajo acumulado. Por lo tanto, el modelo económico del general Perón, o del peronismo, de la revolución justicialista, para ser más exacto y concreto, esa revolución científica, tecnológica, industrial, estuvo centrada en el trabajo como bien económico de inversión, como bien de inversión, no como costo, ni como salario, ni nada que se le parezca, sino como bien de inversión a la par o a veces por sobre la par del capital. Y esto es lo más destacable, que Perón sostuvo siempre que la capitalización del país solamente se podía producir con trabajo acumulado. No fue una novedad en la Argentina, no nació como idea en la Argentina, sino que eso lo llevó a cabo Alemania después de la Segunda Guerra Mundial, también así se capitalizó la Gran Bretaña y todos los servicios públicos, siempre fueron públicos, la salud, la educación. Cuando hablo de servicios públicos libres y gratuitos, ¿no es cierto? Solamente algunos servicios públicos como prestación debían cubrirse los costos operativos, o sea, como proveer de luz, de energía eléctrica, perdón, de agua, etcétera, etcétera. Pero siempre los servicios públicos fueron, o una de dos, o Perón estaba equivocado, o los ingleses eran peronistas, una de dos. Así que comparar al modelo económico que llevó y administró como presidente del Consejo Nacional Económico Miguel Claudio Miranda, un economista formado, digamos, tal vez formado en sí mismo, ¿no? por experiencia, ¿sí? Con algún conocimiento científico, obviamente, sobre la ciencia económica, pero también un empresario metalúrgico que ahí en la zona de, por la zona de Mataderos, la calle Avenida Alberdi, tenía dos empresas metalúrgicas bastante grandes, y entonces conocía muy bien, era un gran comerciante, un gran negociador, y fue el tipo que negoció con los ingleses en la nacionalización de los ferrocarriles, y un montón de cosas más. Como decía General Perón, era un gran negociador, un tipo que manejaba muy bien la negociación, pero en beneficio del país, no en contra del país. Un país riquísimo, un país con un territorio bicontinental, es decir, sudamericano y antártico, y escuchemos el primer audio para meternos un poco en clima. Argentina, ¿en dos continentes? En este minuto te explico por qué. Desde 1904, Argentina tiene el establecimiento humano permanente más antiguo de la Antártida, y mantiene su presencia ininterrumpida hasta el día de hoy, con un total de 13 bases en las que se desarrollan actividades logísticas de interés nacional y mundial, es también el país con mayor presencia en el continente blanco. Aunque el Tratado Antártico de 1959 congeló las disputas existentes sobre el territorio, Chile y Reino Unido reclaman soberanía sobre la misma porción en la que Argentina ejerce la suya. Es importante tener presente que el Tratado solo congeló estos reclamos, sin negarlos ni prohibirlos, y que pueden ser revisados en cualquier momento. Además, siendo la Antártida el continente que concentra la mayor reserva de agua dulce y la tercera más grande de petróleo en el mundo, está prohibida la explotación de sus recursos por lo menos hasta 2048, año en que se prevé la revisión del Tratado. Por eso, Reino Unido, Estados Unidos, China, Rusia, Francia, entre otras potencias globales, tienen presencia e intereses sobre la Antártida. En este contexto debemos velar por nuestra soberanía y cuidar principalmente nuestra Patagonia, sobre todo porque muy cerca de ahí están nuestras islas, las que fueron ocupadas ilegalmente por los británicos y en donde instalaron la base militar más grande del hemisferio sur. Ante el riesgo de que la Antártida y sus recursos sean saqueados, es fundamental que conozcamos sobre su extensión y riqueza, así como sobre la tradición antártica de la Argentina, para que no hagan de nuestra región lo que hicieron en el resto del mundo. Y así nosotros perdimos grandes oportunidades a partir del golpe de 1955, donde Perón estaba incorporando incluso a lo que era la LAD, la Asociación Latinoamericana de Integración, que forman 22 capitales de Latinoamérica, a Guinea Ecuatorial. Guinea Ecuatorial. Esto está en territorio africano, está justo pegado a Angola, ahí en el borde, acampando, como digo, sobre el Atlántico, y la forman la isla de Fernando Po y un pequeño pedazo de territorio continental, hablan castellano, y fueron parte de las provincias unidas del Río de la Plata, mediante el Tratado de San Ildefonso, allá por el 1776, cuando precisamente Sir William Pitt, del otro lado, del lado anglosajón, lanzaba la revolución industrial, y bueno, con todas las consecuencias que nosotros conocimos, de que en Inglaterra nos proveyera de manufactura, a cambio de materias primas, que se llevaban a dos mangos, y nos aplicaban deuda externa, para que tuviéramos y guardáramos, por las dudas. Entonces, todo eso fueron logros que pudo hacer algún virrey con sentido nacionalista, como Ceballos, y bueno, que pretendía que esto fuera los Estados Unidos del Sur, para evitar la invasión británica, y bueno, no tuvimos suerte por desaciertos, por malas interpretaciones, por mucho debate, entonces, de buena fe, algunos próceres nuestros se dedicaron a esos Estados Unidos del Sur, convertirlos en patriecitas, o países, o naciones soberanas, pero endeudadas. Y venimos arrastrando esa consigna, o esa epidemia, esa pandemia, desde muchos años, muchos años atrás, ya en el 1806, cuando la segunda invasión británica, inglesa, acá, que fue vencido, de Aireford, por la resistencia de Buenos Aires, ya se había manoteado, este, digamos, el famoso tesoro de virrey sobre monte, que se rajaba a Córdoba, por el camino real del oeste, y, esa, esa, tesoro de virrey sobre monte, eran ocho toneladas de metal precioso amonedado, oro y plata, hecho moneda, ocho toneladas, y que se llevaban los ingleses, y después se rindieron, ¿sí? Mataron a todo lo que eran las tribus de Catriel, que estaban ahí sobre la zona de Lobería, y que ya se dedicaban a comercializar carne salada y charque, con los ingleses y los franceses, los comerciantes ingleses y franceses, entonces, como estrategia, lo que hizo Gran Bretaña, es arrasar esa zona, para poder atacar con mayor libertad, y poder manotear la hacienda real de Buenos Aires, que era la recaudación fiscal, los impuestos, de un territorio de 7 millones de kilómetros cuadrados, allá en el norte del Alto Perú, pasando por Paraguay, el sur de Brasil, Uruguay, Chile y Argentina. Esa era la recaudación fiscal, de las provincias unidas de Rueda Plata, durante el último año, que sería 1805-1806, y constituía un tesoro de 8 toneladas de metal precioso monedado, y Gran Bretaña o Inglaterra se queda, se manotea eso, la hacienda real estaba ubicada en lo que hoy es el Parque Lesama, saquean eso, como hicieron siempre los ingleses, y lo que queda de las provincias de Rueda Plata, desfinanciadas, no tenían que pagarle a los maestros, las escuelas, no tenían que pagarle a lo que vendría a ser el empleado público, de esa época, y además desconectaron a todas las industrias, que si bien eran manufacturas, muy precarias, sin maquinación industrial, pero sí constituían la industria nacional, y con alto valor agregado producían un montón de cosas, y estos fueron todos arrasados, porque se quedaron sin financiación, sin forma de poder seguir adelante con la producción. Así le pasó también a toda la tribu de Catriel, un hombre que hablaba inglés y francés, como cacique, y que solía ir a veranear a las costas del río Paraná, ahí en San Nicolás, y generalmente pernoctaba a dos noches en las estanchas de los abuelos de Adolfo Bío y Cazares, y solía cenar con su familia, y con el abuelo, bisabuelo de Adolfo Bío y Cazares, y eso quedó retratado en los libros de este hombre, donde contaba la educación, a nivel de conocimiento que tenía el indio Catriel, así de manera importante. Por eso digo, qué importante fue toda esa época, cómo fue vaciada la Argentina, y hoy siguen todavía insistiendo de que lo último que se hizo, que fue saquear la Argentina, el 24 de marzo de 1976, como aquella época los ingleses masacraron muchísima gente, para poder manotearse la Hacienda Real de Buenos Aires, de 8 toneladas de metal precioso amonedado, en 1976 hicieron lo mismo, convirtieron un país económicamente productivo con una economía real, es una economía financiista, para eso mataron más de 30.000 personas, desaparecieron y mataron, para instalar estos 12 puntos de Martínez Dios, que no lo voy a repetir, pero que ya ustedes los conocen, y por lo cual pudieron someter con deuda al país, y entre abril del 76 y septiembre del 76, hicieron más de 14.000 operaciones de deuda externa, a partir de empresas como YPF, como Aerolíneas Argentinas, se endeudaron a empresas del Estado, para poder quedarse, o sea, como hizo Macri, que trajo 44.000 millones de dólares acá, y desaparecieron a la semana, en aquella época hicieron exactamente lo mismo, nada más que en ese momento, la suma llegó, que como la recibió Alfonsín, a 47.000 millones de dólares, estoy hablando del 76 al 83, 47.000 millones de dólares, entre ellos 27.000 millones de dólares, de empresas privadas, que también manotearon, y las estatizó al Estado, se las pasó, el paga Dios se los pasó al pueblo argentino, al Estado argentino, este es el perfil de país que todavía seguimos diputando, para ver si volvemos de vuelta al alumbrado público con lámparas de aceite, y en vez de tener una flota aero comercial de bandera nacional, volveremos de vuelta a los buques a vela, para cruzar el Atlántico y a los otros países, es el esquema oligárquico que tuvo el resto de Latinoamérica, como siguen todavía los compañeros de Perú, de Colombia, de Chile, de Paraguay, que estén viviendo en ese clasismo, donde hay una minoría muy rica y oligárquica, y una mayoría pobre y muerta de hambre, pero, a ver, esta gente viene con esa trama, con ese guión de vida, los últimos 200 años, no es que cambió, y cuando hubo algún conato popular, bueno, le dieron bala y mataron a lo que hiciera falta, todavía en Chile están viendo a ver si hubo desaparecidos y crímenes de derecha humanidad, o en Colombia, o en Paraguay, por eso digo, nada más disolvente, entrando un poco en la economía social coparticipada, para la justicia social y los deberes del poder político, que el principio burgués de la revolución francesa, la hacer fer y la hacer pasar, es decir, dejar hacer y dejar pasar, y esto es lo que todavía sigue dando vuelta acá, metido en la cabeza del Estado indiferentista, de la teoría del Estado de Alberti, que caracterizó a los gobiernos democráticos estacionarios, sometidos a los poderes dictadores, o al periodo post-dictatorial, como nos pasó acá, después del retorno a la democracia, por recibir al libro cerrado una deuda externa descomunal, sumada a las leyes del perdón y de la violencia de vida, que dictó Alfonsín, sobre crímenes sociales y económicos de lesa humanidad, no sólo crímenes de lesa humanidad en lo humano, sino también en lo económico, y su preamar del año 1989, sobre crímenes sociales y económicos, de 1989 al 2003 decía, que ha sido paradójicamente la regla de juego, que nos ha hundido, en el caos del pasado fin de siglo, asesinando la libertad del hombre y su familia, es un renunciable destino humano, de acceder a una vida equitativamente digna, que es lo que pide el pueblo trabajador, la independencia económica y la soberanía política, pero con justicia social. La inclusión social no alcanza, lo escuchaba ayer, el otro día agravó eso en una nota con Fantino, hablando del salario universal. La verdad que eso no es trabajo, no es capitalización del pueblo. Capitalizar significa emitir moneda nacional, por contrapartida real en productos. Nosotros no necesitamos tener reserva de dólares para poder tener capitalizado el país. La verdad que no nos capitalizamos con eso, nos capitalizamos con el desarrollo, con valor agregado, de los insumos y recursos que tiene Argentina de manera abundante, y en dos continentes, en el Antártico y en el Sudamericano, pero de manera muy abundante. Ni hablar de la plataforma marítima continental, cuando le enseñan a los pibes que la provincia de Buenos Aires es la provincia más grande del país, realmente lo están verseando, lo están mintiendo, están falsificando la realidad. La provincia más grande que tiene el país es Tierra del Fuego. Y alguno se va a decir, vete pibes, está loco, ¿qué le está diciendo? Porque Tierra del Fuego es territorio político antártico y marítimo continental. Y la plataforma marítima continental argentina es la segunda más grande del país. Y el territorio antártico, sumado al territorio antártico, hace muchos millones de kilómetros cuadrados, y que culturalmente le cepillan la cabeza a los pibes y a los jóvenes diciendo que Ushuaia es el fin del mundo. Ahí determina la Argentina. Y Ushuaia es el punto medio, el punto medio, la raya que está en el medio, entre la quiaca, o sea, el norte-norte de Jujuy y el polo sur antártico. Ushuaia está en el medio, entre la quiaca y el polo sur antártico argentino. No es el fin del mundo, es la mitad de la Argentina, está justo en la mitad de la Argentina. Entonces, para llegar a Tierra del Fuego tenés que pasar por territorio chileno. Así nos fue, gracias al pecado original de volver a la democracia. Y si el pecado original corresponde a todos los pecados de la humanidad y de los argentinos que traicionaron su territorio y su propio pueblo, es decir, su patria, y Dios y la conciencia exigen condenarlos, al Estado de la sociedad, que es el Estado, el Estado Nacional, que somos todos, corresponde extirpar también lo del régimen neoliberal en sus causas, que significa cuáles son las causas, porque modificando las causas con acciones concretas, que actuando como causa, precisamente, produzcan las consecuencias deseadas, no significa ir a solicitar un salario universal, significa que los municipios, si no hay inversión privada, se hagan cargo con su capital, porque acá nadie habla de cuáles son las riquezas de los municipios, en el conurbano, de decir, che, pero que hay en el conurbano, hay bruto acumulado nacional de capital fijo, y el promedio, por ser humano, que le corresponde, son 136.240 dólares, desde el que nació hace media hora, hasta el tipo que se murió hace media hora, 136.240 dólares de bruto acumulado nacional de capital fijo, de modo que, con esa garantía real, si los economistas se descargaran, como hacía el negro en medio, de todo el liberalismo que les descargan en el valero, en el cerebro, en las universidades liberales que tenemos, se van a dar cuenta de que la Argentina es rica desde donde vos la mires, y podés producir lo que vos quieras, y emitir peso argentino por contrapartida real en mercadería producida rápidamente producible, a través de qué, de algo que se llama trabajo, que la única manera que permite a un país tan rico como este capitalizarse rápidamente, y no estar sentado boludeando con el FMI internacional, o escuchando las ganzadas de dolarizar la economía, a ver, para aquellos que no entienden todavía, que les quieren meter la mano no solo en el bolsillo, sino en algo más, no voy a ser grosero, pero más o menos pasa por ahí, si te acostás con 300.000 pesos, el 30 o el 31 de este mes, el primero, si dolarizan la economía, te vas a levantar con tal vez 1.500, 2.000, 2.700 dólares, ¿sí? Si pucha, tengo 2.700 dólares, sí, pero lo que pasa es que el boleto de colectivo te va a salir de la moneda anterior 660 mangos, y el subte te va a salir 1.100 pesos un viaje en subte, de modo que si lo traducís a dólares, sacá el numerito ahora a ver cuánto es en dólares, y te vas a dar cuenta del presupuesto que vas a tener que no te va a alcanzar ni siquiera para llegar al 10 de cada mes, no se pueden comprar boludeces porque alguno lo dice y quedan lindos, los argentinos tenemos que darnos cuenta que vivimos sobre el oro y nos estamos peleando por la lata con algunos boludos como Melconiano, Miley, que salen a hacer canto de sirena y todos compran como si fuera una locura, como si fuera el último grito de la moda, y la verdad que de una vez por todas tenemos que o devolver el DNI o ser adultos mayores de edad, decía terminar con el régimen neoliberal en su causa que es inmovilidad de fortuna no posible depositada en paraísos fiscales afán de lucro financiero desmedido y atentatorio al bien social común pero no podemos tener violencia por miseria o sea, violencia estructurada por vivir en la miseria concentración fiduciaria y en especial sobre servicios públicos esenciales a la comunidad concentraciones fiduciarias significa generar guita porque se me ocurre al costo que sea porque lo pongo yo le impongo yo el costo estas son concentraciones fiduciarias y en especial sobre servicios públicos como la electricidad el agua el otro día tengo una compañera de acá que vive en la casa de una familia de su familia que heredó y están pagando pero fortuna 15, 16, 20 lucas de luz como si estuviera viviendo no sé no hay país en el mundo que tenga ese costo en relación a ingresos los países económicamente activos en sociedades sanas y vigorosas se caracterizan precisamente en el nivel de ingreso el poder adquisitivo que tiene su pueblo y obviamente eso promueve que sus mejores individualidades produzcan mayor cantidad de beneficios pero en sentido colectivo no en sentido individual también la usura política en el campo social el egoísmo de distribuir riqueza con una irresponsabilidad social empresaria que en el ámbito privado alcanza 34,7 niveles de ingresos escalas escalas remunerativas promedio en la empresa privada donde un CEO gana 8 millones 10 millones de pesos y el trabajador en la base de esa escala y el negro capaz que no llegue a los 200.000 privilegiando privilegiando en manos de unos pocos los máximos ingresos en envenecimiento y esclavitud que es envenecer y esclavizar a la masa obrera por la velocidad de los monopolios del consumo que fijan además precios innecesarios con inflación externa o exógena al costo real de sus productos al proceso de costo de los productos es decir seguimos viviendo después de después de 40 años de democracia como uno se llena la boca con los 12 puntos de Martínez Dios libertad de precios libertad de alquiler libertad cambiaria libertad de sacar guita del país como sea porque yo te puedo garantizar en cualquier cueva que vende Dollar Blue y vos querés girar plata donde vos quieras vas y girás en dólares y acá no pasa nada y te pueden girar del exterior plata en dólares para acá y cobras en billetes sin ningún problema o sea esto es un quilombo directamente pero no es de ahora esto ni la década ganada ni nada más en el balde simplemente viene viene con la historia por eso ensalzamos un alfonsín porque dictó la ley de audiencia dividido y punto final y recibió al libro cerrado una deuda externa de 47 mil millones de dólares después el otro animal con cara de camello de Mene lo llevó a 200 mil cualquier cosa con tal de enriquecerse un poquito a cambio de hacer nada hicieron todos estos desastres pero es un modelo que impusieron en contra de la revolución justicialista en contra de la revolución justicialista que generó todo ese tipo de cosas como el ejemplo la educación libre y gratuita decía Perón que una cosa es elegir materia grisa entre 4 millones de alumnos de profesionales recibidos en las universidades en la carrera científica de lo que sea y otra cosa es elegir materia grisa entre 100 mil por eso la universidad libre y gratuita para poder tener un país con dirigentes formados prudentes y conscientes ¿no? a diferencia el resto de los países de Latinoamérica donde vivieron en estas oligarquías coloniales durante los últimos 200 años escuchemos el próximo audio de nuestros inmigrantes ya es difícil dimensionar acá hay mucha clase media por más que ustedes dicen que va disminuyendo tal vez si disminuya un poco pero en Paraguay están los pobres y los ricos y ser pobre casi que es hereditario y algo de lo que me parece hermoso de Argentina es eso de que las personas que tienen ganas de estudiar acá podés estudiar y el que estudia y es un profesional vive bien eso no ocurre en Paraguay por ejemplo porque las universidades son carísimas es muy difícil estudiar entonces el hijo del pobre sigue siendo pobre acá en la Argentina trabajo no nos falta eso es lo de bueno en la Argentina por más que haya crisis el trabajo por lo menos yo estoy agradecida que hay mucho trabajo allá en Perú no hubiera podido educar a mis hijas mayormente la educación en Perú la educación superior es muy cara me da gusto estar acá porque conseguí trabajo al toque allá en Paraguay vas a tener que rebuscarte rebuscarte para conseguir trabajo no es como acá porque acá tenemos la educación entre los hijos la casa el trabajo no hay inflación pero tampoco hay seguridad laboral tampoco hay salud gratuita tampoco hay educación gratuita yo me estoy dando cuenta que ustedes son mucho más pesimistas que nosotros tal vez porque siempre han tenido mucho más no lo sé pero son pesimistas y piensan que está todo mal y hay muchos países que están mucho peores no es consuelo eso pero me refiero a que vas y comparás y decís pucha que vivimos bien en la Argentina y si una cosa es la pobreza mire yo exilado en Paraguay en 1977 ya enero de 77 yo veía había un edicto para la prostitución y hasta las 9 de la noche andaba dando vuelta la gente en la calle Palma en pleno centro de Asunción y a las 9 salían las chicas manejadas por redes de trata de policía hasta las 12 de la noche se apagaba la luz prácticamente en la calle y volvían todos a las cuevas la gente revolviendo la basura para comer el edicto te prohibía te prohibía además que más allá de las 12 de la noche no quedaba nada abierto ningún hotel nada tenías que irte íbamos a al hotel Interramada a quedarnos un rato ahí después volvíamos a comer algo a la madrugada esa es la diversión de sábado ahí en el mercado 4 y también volvías a ver la miseria dando vuelta y se comía rico sopa de sollo con un bife dentro de la sopa son comidas características del pueblo paraguayo que es hermoso los hermanos paraguayos y realmente yo decía ojalá que nunca llegue esto a mi país yo venía de haber sido funcionario del último gobierno de Perón y después tuve 7 meses y 14 días de vacaciones en Campo de Mayo saben para qué así que y salí gracias a la intervención de Andrés Marró que exigió a Estados Unidos mi liberación en fin que fui discípulo de él en Economía Social Coparticipada de los que estamos hablando hoy casualmente pero digo la pobreza que yo he visto en Brasil la pobreza que yo he visto en Colombia en Chile estas diferencias entre pobres y ricos donde si en un restaurante te veían cara de negrito no podías entrar y yo también lo viví de chico cuando llegaba a la estación Lanús para tomar el tren que tenía primera y segunda el tren y los que veníamos es de Villa Mauricio y de Lanús y este con los días de lluvia nos limpiábamos los zapatos para subir al tren con un papel de diario y los pitucos decíamos nosotros en la época del centro de la Núte decían mirá ahí llegó la negrada y yo que era medio de blanquito de ojos claros de ojos celestes venía con la misma con el mismo estigma estigmatizado porque venías de la villa y eso estaba mal visto y me contaba a mi viejo que en Constitución cuando él era también adolescente iba a laburar y qué sé yo no podías bajar a la estación en Constitución si no llevabas saco y corbata a ese nivel eso es lo que rompió como estigma la revolución justicialista y cambió el país y entonces la negrada tuvo acceso y hoy veo chicos que vienen de barrios con nombres raros como puede ser Paso del Rey Bursaco o Virrey del Pino ahí en Matanza y que son noteros ¿no? de los canales de televisión y hacen una nota en Ferigual Corta y Avenida Cabildo Libertador como si conocieran el barrio de toda la vida eso en la época que yo les cuento donde nosotros éramos adolescentes muy viejos era adolescente era imposible siquiera de imaginar era imposible de imaginar esa mezcla hermosa que generó el criollaje socioeconómico y cultural es lo que nos permite hoy debatir el problema es que queremos tenemos la compulsión repetitiva de ir para atrás recién este 7 se celebró el 7 de septiembre la conquista de Evita del voto femenino y es una es una verdad a medias porque lo que conquista Evita es la participación a cargos selectivos por parte de las mujeres acceder a cargos selectivos en una boleta electoral eso es lo que conquistó Evita y encima el voto ¿por qué? porque Eva Perón iba a ser la primera vicepresidenta del mundo en 1952 y ¿saben qué? después de 6 años de ejercicio como vicepresidenta en 1958 iba a ser la primera presidenta del mundo en 1958 por eso cuando enfermó Evita la consigna política del gorilaje de izquierda y derecha en Argentina era escribir en las paredes vivo al cáncer no fue una difamación fue una consigna política entonces las compañeras de hoy tienen que entender que en aquella época se votaba se llevó a votar con padrones de mesa femenina y masculina mesa femenina y masculina casualmente por la conquista de Evita no por votar por el voto sino por los cargos selectivos y que en una en una urna no les cagaran los votos femeninos mezclados con los masculinos los cargos selectivos por eso se pararon mesas femeninas y mesas masculinas la compañera que tiene más o menos mi edad se ven a acordar de esa época donde tenías mesas femeninas y mesas masculinas eso fue una conquista revolucionaria de Eva Perón que iba a ser en 1958 la primera presidenta mujer revolucionaria y peronista cosa que el gorilaje no solamente local vernáculo de las bestias ignorantes de acá sino además a nivel latinoamericano y mundial te imaginas el quilombo que hubiera sido y más con el carácter y la personalidad de Eva Perón entonces Perón ya tenía planificado la revolución justicialista el continentalismo la etapa continental de la revolución justicialista y después la etapa universal así todo en 1972 les cuento primero les cuento a las compañeras que en el 51 ya tenían partido peronista femenino un partido de género un partido de género porque en esto de defender los derechos de género las compañeras son extraordinarias pero a la hora de pelear los derechos electorales derechos políticos de género se mezclan y se conforman con el cupo del 50% que los machirulos lo destinan a las novias las amantes las esposas y las hijas pero nunca las compañeras tienen acceso a determinar a autodeterminarse cómo es ese repartijo y en esa época salieron diputadas como Delia Parodi que fue la que llevó en mano al Congreso de la Nación y fue nombrada vicepresidenta primera porque ya había un periodo presidencial anterior y había presidente de la Cámara de Diputados pero fue nombrada vicepresidenta primera porque el partido peronista femenino fue el que sacó mayoría de votos mayor cantidad de votos en la elección de 1951 entonces la composición de las cámaras y eso accedieron muchísimas mujeres no en mayoría pero casi casi pelando a la mayoría por eso Delia Parodi tuvieron que dar la vicepresidencia de la Cámara de Diputados de la Nación y fue la que llevó en mano el primer proyecto de ley que era la ley de convenios colectivos de trabajo la 14.250 escrita por Horacio Ferro Padre un abogado laboralista extraordinario que tuvo la revolución justicialista del movimiento peronista en sus filas Delia Parodi cuando pidió la palabra dice las anécdotas que se emudeció el Congreso quedaron todos así autónitos porque la diputada Delia Parodi dijo señor presidente y quedaron todos congelados ¿no? como puede ser que en la Cámara de Diputados se oyera con presencia y con autoridad la voz de una mujer eso es lo que significa esto que llaman voto femenino que en realidad fue el acceso político femenino la política femenina la revolución política femenina en la República Argentina como país primogénito en eso ¿no? primer país ¿sí? la industria diversionista del régimen de desinformación pública entre ellos tergiversando lo del voto femenino aunque no le gustara a quienes apoyan el cuadro de Alicia Moro de Justo en el Salón de la Mujer en la Casa Rosada al lado del de Vita que no tiene nada que ver ni en pedo pero bueno algunos reivindican las fantasías de la izquierda pituca y afrancesada así que nunca nunca pelearon por los derechos políticos de la mujer acá no se trata de los derechos electorales a ver si se entiende una vez por todas Evita instaló instauró los derechos políticos de la mujer no solo los electorales porque con los electorales solamente es un cuentito en cambio los derechos políticos fue otra cosa y creo que en lo reciente tenemos ejemplos tenemos tenemos modelos ejemplificadores como el de Cristina Fernández de Kirchner y casualmente viene de esa ruta no de la ruta socialista sino de la ruta peronista entendamos bien que entiendo que los compañeros socialistas tengan todos los derechos sabidos y por haber pero lamentablemente cuando la primera curva cayó en la barquina sobre todo con la junta consultiva nacional de Arambul Rojas entonces Nicolás Repeto Alicia Muro de Justo formaban parte de esa junta consultiva que legalizaba asesinatos y torturas por todos lados entonces cuando hablamos de verdades históricas digamos toda la historia completa no parcializada y retorcida información pública de los medios el régimen de información pública de los medios de comunicación en manos de grupos formadores de opinión dedicados a desinformar y por último la dinámica cinética de los grupos de la quiniela política de turno más propensos a adivinar las últimas dos cifras de la próxima fórmula presidencial que a desarrollar el territorio crear un cuadro un encuadramiento de conducción política que nos vuelva a instalar por lo menos un capitán de navegación fluvial y si se quiere de ultramar con propuestas de crecimiento social equitativo Argentina mirada con la pasión de verla emancipada miren ni la revolución de mayo ni el sacrificio de nuestros próceres ni el golpe de Urquiza Juan Manuel de Rosas al pedo que además lo asesinaron de un cuchillazo en el cuello y al que lo asesinó Peñalosa lo mata en la calle de Santiago de Chile porque la masonería igual que Roma no paga traidores jamás ni la democracia de Sáenz Peña ni la concentración de Irigoye ni la revolución de derechos del 4 de junio de 1943 que fue el punto de partida de la revolución justicialista ni tampoco la revolución en paz tecnológica científica industrial de Juan Domingo Perón ha logrado abatir hasta el momento la raíz burguesa liberal de ayer esa oligarquía colonialista que abundan en los países latinoamericanos ni tampoco la oligarquía de hoy ni el capitalismo de mercado o el capitalismo de mercado neoliberal capitalista ni el capitalismo de Estado neoliberal marxista de hoy en sus nefastas victorias de antipatria de antipatria y el accionario social solidario es el accionario obrero de trabajo bajo la urgente premisa de la empresa social coparticipada propiedad autogestionar o cogestionaria entre los inversores de trabajo y los inversores de capital formalizándose en absolutas garantías en un fideicomiso de administración gestionando desde el Estado con organismos que se puedan crear ad hoc siendo actividades provenientes del medio nacional o entre un Estado extranjero y nuestro es decir contratos comerciales de producción que Perón trajo en su regreso al tercer gobierno en cantidad de 148 por un valor de 7.963 millones de dólares y la evolución de capital en giro capitalizada a través de trabajo acumulado se acumuló trabajo durante 20 meses creándose a razón de dos o tres empresas de este modelo de accionariado obrero por municipio y llegaba a una friolera de 30.000 proyectos de producción en todo el país calculen que de las hojas solamente se desarrollaron 64 subproductos de valor agregado de la caña de azúcar 101 subproductos de la harina 17 de la harina digamos del trigo del grano de trigo 17 subproductos de valor agregado calculen que de la caña de azúcar 101 subproductos de valor agregado laburaban hasta los perros tenían trabajo entonces pensar en un salario universal como contradicción secundaria como quiera llamar el compañero Juan Grabois de izquierda la verdad que es volver de vuelta al estado de los faragones de Egipcio de Egipto la verdad que no hace falta seguir manteniendo un régimen de esclavitud sino establecer un régimen de trabajo y capitalización del país de la economía argentina a través de trabajo acumulado porque esos 7.963 millones de dólares que trajo Perón en contratos comerciales de producción con clientes con consumidores externos a la Argentina la evolución de capital en giro a través de trabajo acumulado llegó a 20.023 millones de dólares y saben que pasó la deuda externa de 11.670 millones de dólares se redujo a 5.188 y con todos los intereses pagos que Reinaldo Banossi radical que fue parte de la junta consultiva de Lanusi y de Honganía había negociado con el Fondo Monetario Internacional para el 73 y el 74 el pago de todos los intereses y servicios financieros extranjeros y puso una trampita y Perón le pasó por arriba la trampita no solo pagó todos los intereses que se debían sino además amortizó más del 60% del capital que se debía y eso te imaginas que más o menos fue una patada en la cola que le llevó hasta la garganta a estos personajes entonces no tuvieron mejor idea de que pensaban una guerra civil y crear un sistema de terrorismo de estado que matara por lo menos 30 o 40 mil jóvenes que podrían ser hoy dirigentes presidenciales del país para poder de vuelta poner al país este donde tenía que estar como esclavo de una colonia factoría británica o anglosajona norteamericana decididamente es el ataque frontal al sistema de explotación de las angustias que vive en nuestro pueblo y que empieza desde la codicia de algunos idiotas y se afirma en la avaricia porque el empresario actual como amo de los medios de producción ya no es productor sino que del 46 al 60% de la renta que produce proviene del mercado financiero inclusive el internacional hubo esta conquista de liberaciones de aquí en más el trágico desenlace de las confrontaciones sociales dado que los índices que expone por ejemplo el conurbano bonaerense son cerca de 2.800.000 jóvenes desocupados sin crecimiento vegetativo a razón de 600.000 por año que intentan ingresar al sistema liberal actual del trabajo mal remunerado mal pago o en negro entonces digo este sistema o el sistema de precios de costos yo voy a tratar de comentarles un audio que tengo a acabar si lo podemos sacar sobre los los almacenes justicia ahí está escuchando nos salimos buenos aires la gran metrópoli de un gran país dinámica y multitudinaria ha sido sacudida por un acontecimiento grato en el movimiento sindical su calle florida arteria tradicional eterna y cambiante tiene ahora en pleno corazón los grandes almacenes justicialistas la inauguración oficial de este local cuenta con la presencia de las altas autoridades nacionales y el entusiasmo fervoroso de una verdadera multitud que ocupa las calles adyacentes hoy está embanderada la calle florida hay algo nuevo no es un negocio el que se abre es la esperanza de miles y miles de trabajadores es una esperanza revolucionaria que va a tener éxito en la práctica un símbolo del justicialismo plantado en medio de la calle más aristocrática de Buenos Aires de la calle más hermosa de la calle universalmente conocida aquí estamos nosotros para decir con esa presencia que la Argentina vive momentos distintos y que el pueblo llega a donde antes no podía llegar la señora Eva Perón abanderada de los trabajadores argentinos expresa felicito a los empleados de comercio y les agradezco la colaboración que prestan al general Perón llevando a la práctica sus ideas como en este caso en que abren las puertas los grandes almacenes justicialistas que como bien dijo Borlengui son la piedra angular de futuros establecimientos el presidente de la nación general Juan Perón creador de la nueva Argentina manifiesta como justicialista quiero en primer término rendirle homenaje al compañero Borlengui y a la comisión directiva de la confederación general de empleados de comercio yo me uno de todo corazón al júbilo que han de sentir hoy todos los compañeros de la confederación me siento uno de ellos para disfrutar del júbilo de esta conquista y de esta creación les ruego que la cuiden mucho que la protejan y que la lleven adelante tendrán escollos no se levantan estos baluartes sin que sean atacados desde otras direcciones pero esos ataques han de fortalecerlas si ustedes ponen el pecho para defender esta creación y bueno se trataba casualmente del cierre de Gatti Chávez que era un emblema de la oligarquía berreta que tenía la Argentina sobre la calle Florida y de grandes almacenes justicialistas ¿saben por qué? porque el Instituto Argentino de Promoción de Intercambio del IAPI que dependía de Miguel Miranda presidente de Banco Central y aparte presidente del Consejo Económico Nacional o Nacional Económico había puesto echado mano sobre el costo de los productos el costo de los productos de consumo ¿no? y entonces no trajeron las cadenas Walmart ni Carrefour sino que la Confederación General de Trabajadores de Comercio la Confederación General de Comercio puso en marcha las almacenes justicialistas porque casualmente los empleados de comercio conocían muy bien cómo eran los trucos para poder generar inflación y generar quilombo en esa época y simbólicamente cerraron Gatti Chávez que era un supermercado un hipermercado inglés y abrieron almacenes justicialistas y después armaron almacenes justicialistas en Lanús en Avellaneda en Lomas de Zamora en Morón en un montón de lugares del Conurbano en Rosario en Córdoba en Santa Fe en Mendoza por todo el país se fueron armando las armas ¿por qué? porque lo manejaban los trabajadores y los trabajadores sabían perfectamente bien por donde se metía la mano para hacer macanas con el pueblo argentino entonces es muy importante es muy importante que vuelvo de vuelta al tema del salario universal a no confundirnos gordura con hinchazón porque no es lo mismo la capitalización del país a través del trabajo acumulado y el trabajo acumulado si además se hace a través del movimiento obrero organizado como dispositivo de poder fundamental de la revolución justicialista permite que desde aquel que produce materia prima en la industria pesada hasta que produce manufactura a través de la industria liviana conoce el costo de los productos y termina en manos de aquellos que generan la gestión de comercio para los consumidores entonces el circuito cerrado es un ciclo económico virtuoso porque los propios trabajadores que son los destinatarios de esos beneficios permiten controlar el propio ciclo económico de su costo de vida y fundamentalmente de su poder adquisitivo en esto se basó una revolución en paz científica tecnológica industrial única en su tipo y en el mundo que le permitió a la gente vivir con dignidad que no es una frasecita sino que es un modelo es un sistema hoy aceptando negro su trabajo y muchas veces son temporarios mal pagos y a veces explotados porque ahora en vez de contratarte negro te tienen 78 días que es el límite del régimen de trabajo para blanquearte y te pagan muy bien te pagan 200 lucas 300 lucas por mes y a los 78 días te dan una patada y de vuelta a la calle esta es la nueva modalidad y las áreas de trabajo ministerio de trabajo provincia nación miran la luna ¿por qué? bueno porque por lo menos la gente tiene trabajo como si no entendieran todavía de que el trabajo es un factor económico de acumulación de riqueza no entendieron todavía este tema y ven con alegría la conformación de activos externos que no es otra cosa que depositar el resultado o la consecuencia del trabajo argentino para isofiscales todavía no lo entendieron parece que hay que dar una clase a los ministros de trabajo para que entiendan una vez dónde están parados qué es el ministerio de trabajo explotados sin remuneraciones durante un mes un mes y medio el resto el 20% ingresa al mundo de la economía delictiva que es una gama muy poco explotada o inexplorada por los gobiernos públicos en sus áreas en sus carteras de trabajo un 57% anual de 600.000 no se pone a una juventud con conductas socialmente regresivas por una base socioeconómica y psicosocial sin expectativas es decir con sensación de ausencia de futuro y esto se llama en términos progresistas exclusión social no inclusión social sensaciones comprobables comprobables de ausencia de futuro en consecuencia si no actuamos rápidamente modificar estas conductas y expectativas nos expone nuevamente otro 2001 con la presencia siempre latente del derrame de la sangre negra del fantasma de una confrontación civil entre hermanos de un mismo pueblo porque no murieron en 2001 solamente 39 acá en la plaza de mayo cruzando la general paz ahí por matanza por morón y no calculen no menos de 170 personas tuvieron problemas de salud o desaparecieron de este mundo profundizando el desprecio entre las clases sociales de nuestra comunidad en cuestión no poco menor porque el justicialismo casualmente realizó realizó conforme una revolución basada casualmente no en la lucha de clases sino en la armonía de clases y escuchamos un audio de Francisco que por ahí tenemos explicando un poco este tema una persona sin techo que muere en la calle nunca va a aparecer en la primera página de los buscadores de internet o de los noticieros ¿cómo hemos podido llegar a este nivel de indiferencia? ¿cómo dejamos que la cultura del descarte en la que millones de hombres y mujeres no valen nada frente a los beneficios económicos ¿cómo dejamos que esta cultura domine nuestras vidas nuestras ciudades nuestro modo de vivir se nos va a endurecer el cuello de tanto mirar al otro lado para no ver esta situación por favor dejemos de hacer invisibles a los que están al margen de la sociedad ya sea por motivos de pobreza independencia enfermedad de psíquia o minopanía centremos en la acogida en acoger a todas las personas que lo necesitan la cultura de la acogida de recibir de dar techo de dar hogar de dar amor de dar calidez humana oremos para que las personas que viven al margen de la sociedad en condiciones de vida infrahumanas no sean olvidadas por las instituciones y nunca sean descartadas la mayor necesidad de abolir esta moderna esclavitud a través del asagareado de la trampa del caos social presente radica en una industria y comercio subsidiado que considera al trabajo como una carga y significa un ítem de energía en su proceso de costo con precio que ellos fijan denominando los salarios y que simboliza el bastión siempre renovado del imperio capitalista donde la explotación del hombre por el hombre y por lo tanto de capital subsidiado por el Estado Nacional es decir la explotación por el hombre subsidiado mediante capital social por el Estado Nacional es una locura galopante y se le está pudriendo y explotando por todos lados ya en Europa en países en los que llaman la fantasía idolatrica economista llaman países desarrollados cuando yo no lo son porque son países estériles decía donde la explotación del hombre por el hombre y por lo tanto de capital subsidiado por el Estado Nacional está presente en todas partes hoy el patrón o el empresario se constituye por exigencia en un sistema en la condición de explotador del trabajador y hoy el trabajador para reconquistar la economía comunitaria peronista y consolidar el poder y la autoridad de gobierno de compañeros que tienen la vocación de enderezar la conducción política de este país y volver a retomar la revolución justicialista necesita sacarse el pie del explotador no por odio o por compartir a la empresa formal sino tal vez por amor a la justicia social porque le hace tanto mal al explotado como al explotador y aunque existen excepciones excepciones indescriptibles que son atentatorias a los delitos sancionados por el mismo código penal por eso digo la accionariedad obrero o la economía social coparticipada está destinada como modelo de economía peronista a mundos de trabajo a los oprimidos por el fantasma de la muerte por desocupación acatando un salario indigno y condiciones laborales miserables y a los que sufren el desempleo frente al espectro de la muerte por hambre no llegamos tan fácilmente a tener 8.200.000 niños y jóvenes subalimentados es también esto que estoy describiendo como propuesta de economía social coparticipada una contundente advertencia a los ricos latrocinios que todavía pueden librar sus manos de las tinieblas y dar cuatro veces más de lo que han usurpado de buena o mala fe exportando con esta constitución de activos externos trabajo argentino el resultado la consecuencia de la riqueza de trabajo producida por el trabajo argentino a paraísos fiscales como si fueran los más vivos de la Argentina no saben estos tipos que depositando primero para poder depositar capital en dólares en lo que hemos que activos líquidos en cualquier paraíso fiscal tenés que crear una empresa y como generalmente es territorio de ultramar británico o inglés esa empresa te la registra esas empresas offshore famosas que hacen en Panamá los estudios jurídicos te la registra el Banco de Londres ahí se registra el Banco de Londres la empresa y su capital los activos líquidos de la empresa entonces va el muñeco deposita en Gran Caiman en cualquier en Bahamas depositan la plata y son propietarios de la cuenta de la empresa primero registran una empresa en el Banco de Londres seguime la fórmula después depositan el capital que tiene esa empresa su nombre no son por eso son cuentas no nominales no está a nombre de Juan Pérez Pedrito Gómez no no está a nombre de qué sé yo cualquier cosa canal B Sociedad Anónima y esa canal B Sociedad Anónima está registrada en el Banco de Londres y sobre esa plata Pedrito Gómez deposita no sé lo que vos quieras 10 millones de dólares pero eso ese depósito en activos líquidos en plata en dinero en dólares es propiedad de Gómez a través de la empresa canal B ¿sí? no figura figura este chabón como un accionista de la empresa por eso son depósitos anónimos son vivos el problema es que la propiedad es de la empresa pero no el dominio de los activos acuérdense que la corona británica en el mundo no tiene propiedades sino tiene dominios el principio de la monarquía son los dominios la propiedad la disponibilidad de los dominios sino la propiedad de los bienes ellos tienen el dominio de los bienes pero no la propiedad y una pequeña trampa inventada hace muchos siglos por los mayores garcas del mundo que se dedican a eso a cómo explotar giles entonces teniendo el dominio de sus activos los tipos disponen del dominio de hacerlos como quieran entonces la última crisis financiera donde reventó Lehman Brothers y se suicidó el presidente del Credit Suisse ¿qué pasó? a los muñecos que tenían en Bahamas o en Gran Caima les aplicaba un aforo del 13% el 17% es decir si vos tenías un millón de dólares depositados de la noche a la mañana tenías 170 mil dólares menos entonces los pibes de acá se pusieron locos y fueron a hacerse los malos nada más y nada menos con el Banco Central de Inglaterra el Banco de Londres te imaginás que no llegaron ni a la puerta y se tuvieron que comer el amague algunos retiraban los fondos pero con un 17% menos ¿por qué? porque había entrado una crisis financiera y los tipos no pierden plata perdés vos pero no ellos esos son esos son los vivos que conforman activos extranjeros unos vivos bárbaros depositan lo que produce el trabajo argentino al servicio de la monarquía británica y encima la monarquía británica los roba los afana por eso digo la revolución nacional y popular justicialista que incluso intentó retomar y tuvo bastante éxito Néstor Kirchner no no han repuesto nuestros procesos evolucionarios conclusos y han devuelto la paz social nos ha costado más de de 30 años reponer un liderazgo como fue Néstor y ha sido este un caso de Cristina asediada al escarnio de estas bestias que intentaron un crimen de lesa humanidad contra su vida intentaron matarla y como Juan Domingo Perón en 1955 corrió igual suerte sufrió cinco atentados mataron a un coronel que era su asistente colaborador y asesinato contra contra su vida subió a la cañonera Paraguay acá en Puerto Nuevo con un tiro en las piernas y tuvieron que venir dos presidentes Café Filo de Brasil y Alfredo de Paraguay y bajar con un hidro avión en la rada del puerto de Buenos Aires subirse a la cañonera para recién ahí tener la posibilidad de declarar causas a Estados Unidos y a la Argentina por el asilo dado por dos presidentes latinoamericanos a un presidente como Juan Domingo Perón había conocido Isabel Perón allá por enero del 55 inclusive había quedado había convivido formado una familia un casamiento clandestino civil porque Perón ya sabía que venía la milonga esta del golpe de estado y volvieron a juntarse recién en Santo Domingo allá por 1957 cuando ella tomó la idea de integrar un cuerpo de baile que conducía a Roberto Galán y pudieron reencontrarse reencontrar la pareja allá y se casaron por iglesia hicieron casamientos religiosos recién cuando llegaron a España el primer lugar de asilo fue Sevilla y Isabel tuvo una desgracia de quedar embarazada y perder un hijo de la pareja de Perón e Isabel Perón cosas que pasan por las urgencias de andar con el estrés encima en la mochila por lo tanto los compañeros con responsabilidades en las áreas del ejecutivo legislativo de hoy a veces suelen surfear las urgencias pero olvidan meter el bisturí a fondo para saber qué viene después por lo tanto esta propuesta económica y cultural lo anunciamos a pesar de lo abundante de la expansión política y técnica de su capítulo de desarrollo pues se trata de un plan completo de economía social que construye un segundo piso de la economía formal y reconstruye reconstruye un nuevo sujeto social económico pero para sentarse en la mesa de grandes decisiones nacionales hay que volver al trabajo como método de capitalización económica de la patria y del país y de este pueblo está dando política de costos y precios reales y salvaguardando el poder de la existencia popular porque sus principales inversores son los trabajadores tal vez esto sea visto como un conjunto social en continua expansión y sustentada en la cultura popular en la política del gobierno tal vez la gran burguesía nacional y popular que produjo la revolución justicialista que fue una sola clase social la que trabaja pero no porque era un capricho enunciativo de Perón sino porque el trabajo era el único medio de capitalizar al país por lo tanto se armonizaban las clases sociales a través de una sola clase la que labura la que trabaja en el arte como artista la que trabaja en la ciencia como científico la que trabaja en diferentes ámbitos de la educación como docente pero todos formamos parte de la clase trabajadora y esto es lo más importante lo más interesante del modelo esta síntesis conceptual emerge sin vanilocuencia digo sencilla como el obrero ni abulta de academismo reduciendo la brillantez de la sotana cientificista y reconsidera al obrero en la actividad o para el desocupado o para el joven que no logra adecuar su proporción íntima frente al modelo de vida sin sueño sin esperanza para ellos transitados y arañados cansados de lustrar las uñas de los miserables sin alma y víctimas contemporáneas de lo que es Joaquín Ben González dictaminara que una de las leyes que rige la historia argentina es la ley del desprecio que encierra el odio casualmente a la clase trabajadora así que háganse una pausa musical tenemos una versión ahí barrio pobre con la orquesta de Troilo y la voz de Roberto Goyanetti nada más y nada menos en este barrio que reliquia del pasado en esta calle tan humilde tuve ayer detrás de aquella ventanita que han cerrado la clavelina perfumada de un querer aquella fiesta que en sus patios celebraban algún suceso aventuroso del lugar con mi guitarra entre la rueda me contaban y en verso tierno entonaba mi cantar barrio de mis sueños más ardientes pobre con la ropa con la ropa de tiempo digo perdón lo amargo y torpe de mi canto pues desde entonces lloré tanto que está quebrada que está quebrada que está quebrada que está con la ropa de mi canto Doble la esquina sin pensar lo que perdía, me fui del barrio para nunca más volver, barrio, barrio pobre, estoy contigo, vuelvo a cantarte viejo amigo, perdona lo amargo y torpe de mi canto. Pues desde entonces lloré tanto que está quebrada ya mi voz. Once, sesenta y cinco, dieciséis, cuarenta y cuatro, cuarenta y seis. Morón es más prevención. Ante cualquier emergencia ahora podés pedir presencia de policía, SAME o bomberos con un solo clic. Descarga la aplicación Morón Alerta y un móvil se acercará inmediatamente a donde estés. No lo dudes. Morón Alerta. En la tienda de tu celular. Municipio de Morón. Corazón del Oeste. ¿Cómo podemos cuidar a nuestras y nuestros jóvenes? Hagamos un acuerdo entre adultos y las y los jóvenes no se queden en soledad. Estemos cerca para escuchar y acompañar. Y no se queden sin adultos y adultas para conversar. Promovamos encuentros entre pares y prácticas de cuidados. Generemos espacios de escucha e intercambio sin juzgar. Armemos espacios de encuentro para proponer otras dinámicas de celebración. Ofrestamos información. Escucha atenta y cuidado. Acompañemos a las juventudes. Los cuidados son colectivos. Cedronar. Cedronar. ¿Querés arrancar la mañana bien informado? Infosiberia. Las noticias en tu celular. Manda un mensaje de WhatsApp al 11-3205-8813. Y recibilo gratis todas las mañanas. Infosiberia. Justicialismo peronista. La voz del pueblo de Perón. En Capu. El trabajador, como hoy lo conocemos, tratando de... Le hablan los viejos, los abuelos, los bisabuelos, tratando de volver a encontrar ese modelo de economía capitalizable a través del trabajo acumulado, como reconstruyeron Alemania, Gran Bretaña. El trabajador está solo y espera. Fíjense que desde Marx, pasando... Capital de Marx. Pasando por Adam Smith y la riqueza de las naciones. O de John... John... Meier. Pasando por todo esto, es economista. La constitución de los bloques imperialistas, los tratados de Yalta y Potsdam, hasta la crisis mundial de hoy. El vórtice de la descomposición socioeconómica en que se agita el mundo del siglo XXI. Todavía no han sido cumplidos los principios fundamentales, ahora necesariamente heroicos, de la justicia social que constituye la columna vertebral, la justicia social que constituye la columna vertebral de la tercera posición justicialista en materia económica y en materia política, cuya esencia no es el salario y sus propinas, cuya esencia, la justicia social distributiva, no es el salario y sus propinas, sino su causa, el trabajador, sino la persona, que no es de origen obrero, sino igualmente humana. Después de 20 siglos de civilización cristiana en el cual se han ensayado las más avanzadas teorías de emancipación obrera de izquierdas y derechas, y el resultado no ha sido otro que el advenimiento del cambio periódico conservador, liberal e inhumano, de su trágico revés cíclico de sociedad contemporánea, donde hoy en muchos países que llaman desarrollado Europa, hay gente con carpa viviendo por la calle. Estaba viendo la Deutsche Welle, la televisión alemana, y la verdad que es alarmante. Y la causa múltiple, inmigración, no sé qué, pero realmente es el desequilibrio inflacionario que existe entre la producción y el trabajo. En tanto, las masas asadariadas, debatiéndose siempre entre revoluciones dislocadas y un mar aficiante de literatura crítica sin solución concreta de evolución humana, nunca alcanzaron su redención social, entradas siempre al borde del hambre, de las guerras y de la muerte. Trabajan para ellas con mayor concentración del capitalismo desde la izquierda y desde la derecha, en sus planes de supresión biológica de la familia de clase trabajadora. Como viene ocurriendo desde hace 48 años con un sistema político de 12 ejes o puntos que fue implantado a fuerza de vales y sangre argentina por José Alfredo Martínez Dios. Miren, solo el 24 de marzo del 76, de los cuales yo fui una de las víctimas, se realizaron 8.000 operativos de desaparición forzada y muerte de personas. Y hoy esta tarada imbécil gorila de Villorreal se burla del ser parte criminal de esa historia de crímenes de lesa humanidad. Yo no sé hasta el momento como ningún fiscal que tenga lo que hay que tener, le ha echado mano a esta tipa, la ha procesado, ¿no? por apología del crimen de lesa humanidad. La Argentina vivió un holocausto, no un genocidio solamente. A veces, obviamente, comparto el dolor de muchas madres y abuelas de Plaza de Mayo, pero compañeros y compañeras, esto fue un holocausto, no fue un genocidio. Excepto por la interrupción cronológica con la que irrumpió Juan Domingo Perón en sus tres gobiernos, nadie jamás les ha dado como derecho inmanente la dignidad de su dominio sobre los bienes de producción a las familias de trabajadores, dejando al hombre íntegramente libre. Hoy lo revolucionario, tal vez, a veces pienso, es ser conservador de los valores inmanentes al pensamiento filosófico e ideológico de la revolución justicialista. Ser conservador de la revolución justicialista, fíjense en ustedes. Porque escuchar franceses que te dicen que el justicialismo como revolución solamente sigue defendido por sus muertos célebres, la verdad que se te cae la cabeza, no el pensamiento y el ánimo, la cabeza se te cae. El problema económico universal que surgió a la abolición de la esclavitud personal del trabajador, sin otra solución que la de esclavo de un mero salario, suscitería, a pesar de todos los ensayos que hoy exacerba, su angustia mientras el sistema capitalista manchesteriano o el estatismo colectivista marxista y ahora el desarrollismo estructurista que intentan los candidatos, bueno, Scioli y compañía, prioridad de brillantes obras públicas frente al espectro de una sociedad laboral desnuda y desdolorida, mantengan el beneficio propio en base alimentario de la lucha de clases, que nunca disminuye y siempre se agiganta al pedo, porque Perón demostró que se puede lograr una armonía de clases. Medio proponderante de condición de la vorágine contemporánea es el asadariado, 90% de la humanidad, que revuelve tanto en las naciones ricas como en las pobres, en todos los planos sociales. Más aún, se ha profundizado la práctica con el subsidiaio vulgar de lo decadente cuando las clases sumergidas en esta forma siniestra de administrar la miseria se las impere a acatar los subsidios de desempleo, los planes sociales o un salario universal, como dice la genialidad de Grabois, cuando el trabajo bien remunerado produce riqueza porque produce bienes tangibles sobre los cuales se puede emitir moneda nacional como forma de crédito de producción y trabajo. Pero los subsidios de desempleo favorecen a estos sistemas de liderazgo berreta y son una verdadera limosna social que hace sangrar la dignidad de la masa trabajadora. Sobre su plataforma de evolución e íntegra el proceso productivo usurario-financista porque trabajan para esto, para la usura financiera, por eso hablan de salario universal, con condiciones soplimentas y de explotación de las necesidades vitales y morales del trabajador y su familia, generando la casi totalidad de los conflictos humanos y que rematan en la apología de la liberación por la violencia, sin pausa, sin solución de continuidad potencial y siempre latente que se manifiesta en una amplia gama de manifestaciones sociales directas e indirectas de la inseguridad, los crímenes de violencia estructurada, los estallidos focales, los incidentes y accidentes, el desorden urbano, las numerosas violaciones a las normas legales y constitucionales, como ocurrió en Jujuy, no seamos distraídos ni estúpidos, el trabajo negro, la inseguridad de higiene industrial y laboral, la quiebra de empresas y si te queda algo por dudar, escuchémonos como Patricia presenta al genio de Carlos Melconian. La vemos, ministro de Economía, Carlos Melconian, preguntale lo que querés. Puedes preguntarle lo que quieras. ¿Vos fuiste jefe de deuda externa del Banco Central en un momento? Sí, fui. ¿De fin de la dictadura? De línea. Y cuando un día llegó a tu escritorio un papelito que decía deuda externa privada, ¿qué hiciste? Para la gente que está escuchando, no pierdas tiempo de vuelta con esas cosas. Acá está la firma de Melconian en uno de los expedientes que Melconian archivaba. Y eran expedientes por muchísimo dinero que ahora están cargados en la deuda externa que pagamos todos los argentinos. ¿Melconian no tiene que dar explicaciones de eso? Hagan sus comentarios. No, Melconian no tiene que dar explicaciones, tiene que ir en Cana por crimen de lesa humanidad. No tiene que dar explicaciones el otro boludo preguntándole la nata bueno, ya sabemos la nata que entró por izquierda y se fue por derecha ¿no? Vaya a saber tienen doble comando el automóvil que maneja esta gente. Y el otro lo mismo, otro chico de América América 2 que no se sabe también a qué responden lo mismo. Melconian tiene que ir en Cana y esta cabeza rayada que siempre le gustó probar de todo no voy a explicar por qué de Patricia Burrich lo presenta como una novedad es como si vos una noche tenebrosa llena de niebla en la calle viene tu mejor amigo y te presenta Drácula no sabes qué buen pibe que es este andá tomate un cafecito con él si volvés con sangre avísá entonces este es el problema que tenemos tenemos memoria flojita de corto y medio término que tenemos que recuperar no podemos vivir en el Alzheimer político permanente por eso la esencia de la nueva esclavitud está en el deshumanizado sistema seco de jornal a través del cual el amo de ayer es el capitalismo globalizado de hoy que quiere todavía esta gente como Patricia Burrich Melconian Millet seguir manteniendo dejando al trabajador con la imitación de una libertad democrática libertinaje y el vejatorio mote de proletario tras recorrer toda la forma refinada de la frustración que obviamente solo capitaliza en los sectores del poder privado y hasta a veces del poder público bajo un sistema capitalista de Estado digo Melconian es eso es un delincuente como es Cavallo como es José José Luis Machinea que tiene que estar en cana como a ver como Toto Caputo como Macri flaco se robaron 44 mil millones de dólares en la época de De La Rúa se llevaron de la masa comercial de los depósitos privados y empresarios de los bancos argentinos 72 mil millones de dólares en papel papel moneda en dólares dólares billete y siguen libres no pasa nada o sea López Murphy que fue uno de los delincuentes de ese vaciamiento y endeudamiento argentino sigue libre no pasa acá no pasa nada ¿saben por qué? porque el poder judicial argentino durante la dictadura juró no por la constitución nacional sino por el estatuto revolucionario del proceso de reorganización nacional hay que decirlo con todas las letras hay muchos jueces que son honrados y honrosos y hay una gran porción de jueces que son delincuentes la primera vez en el mundo que un delincuente puede juzgar a otro delincuente la verdad que es así no son jueces de la democracia sino que es una dinastía con sucesión familiar que vienen de ese lado vienen de ese lado de saquear a la Argentina el obrero y la familia por eso ya no viven siquiera al día sino de prestado entre ahogos de suficiencia salarial y múltiples créditos crecientes a menudo de una susura finfamante fíjense que en Brasil Lula lo primero que decretó dentro de los 23 decretos de gobierno fue la nacionalización la estatización de deudas familiares de tarjetas de crédito de deudas de deudas familiares las estatizó el Estado se hizo cargo de poner en cero todas las deudas que tenían las familias brasileras no hizo lo mismo que que Machiné y Melconian como recién acabamos de escuchar lo que hicieron durante la dictadura que es estatizar deudas de empresas privadas entre ellas la socma de la familia Macri no Lula lo que hizo no es comprar sino dejar en cero que el Estado pagara todas las deudas que tenían las familias gracias a los beneficios y a las bondades del gobierno de Bolsonaro que endeudó que endeudó hasta los perros entonces son dos miradas distintas se entiende ¿no? si poner en cero ponerte en cero vos con tus deudas familiares vos que debes una hipoteca uva vos que debes tarjeta de crédito porque quedaste ¿no? de cola al norte esta es la solución de paz social punto cero punto de arranque de una economía sana y vigorosa cuando trabajas cuando está apuntada al Estado a solucionar los crímenes cometidos económicos contra el Estado Nacional el Estado Nacional es la sociedad argentina no es el gobierno el Estado Nacional no está en la Casa Rosada está en el territorio nacional ese es el Estado Nacional el gobierno el administrador del Estado Nacional está en la Casa Rosada pero se confunde a veces no, el Estado no te paga el Estado no te da mentira cuando hablamos que el Estado no te paga no te da estamos diciendo la sociedad no te paga o no te da falta mucha alfabetización política en la Argentina para poder separar la ficción de la realidad combinar los factores a favor del pueblo y aplicar la lógica pura nos falta alfabetización política compañeros y compañeras por eso vivimos en un estado de adolescencia permanente donde nos comemos el banquilazo de escuchar a un tarado como Milley o su vicepresidenta decir que hubo dos demonios en los 70 los militares y los grupos armados mentira en solo 24 horas llevaban a cabo 8 mil operaciones de desaparición forzada de personas de asesinatos en 24 horas 24 de marzo de 76 en 24 horas se mandaron ese récord que debe figurar en el libro Ginés de los récords es un verdadero plan lo que pretende reinstalar esta gente de supresión biológica de la masa trabajadora solapado en las cuartadas del lenguaje liberal que impera permanentemente en el circuito cerrado y círculo vicioso de costo de salario costo de vida igual miseria el trabajador definitivamente además de comida y transporte debe ser debe acceder a los instrumentos de trabajo el mismo y no el pueblo como en los régimen totalitario socialistas o no en versión de la dignidad personal y ascendiendo gradualmente al legítimo derecho de propiedad coparticipada junto al capital de los medios con que produce riqueza y los bienes que produce en paridad al capital con sus bienes de inversión el trabajo y capital ambos son inversiones la naturaleza del capital es comunitaria y el trabajo es un medio de producir riqueza la maquinita que genera riqueza por lo tanto en el sistema justicialista en la revolución justicialista industrial fíjense que por más que hablaban de rodrigazo y compañía explíquenme ustedes habiendo rodrigazo hiperinflación y la mal en balde como la industria crecía 9% anual y el PBI el producto interno al 8% anual si algún economista de estos liberales que tenemos que le llamamos compañero me lo pueden explicar sería muy feliz a ver si existió realmente rodrigazo y si no vamos a las causas por eso digo el trabajo y el capital ambos son inversiones pero en realidad la primacía tiene siempre el trabajo porque el obrero aporta siempre lo más es decir se invierte a sí mismo y es una única ley eficaz contra el dique de ficciones de la libertad económica hoy afamada como economía de mercado de organización y un sistema que apela nuevamente a la supresión biológica como sistema deshumanizado de la economía argentina a tiempo decía Perón a tiempo que desaparezca el asadariado se tendrá una transformación total de los factores económicos de la sociedad a través de capitalizar el país con trabajo acumulado porque es casualmente el hombre trabajador precisamente el obstáculo más tenaz para intensificar y mejorar la producción social cuando cada uno debe producir por lo menos lo que consume es la condición del hombre y el bienestar de la familia Juan Domingo pero escuchamos un audio de Perón si tenemos por ahí todo el que lucha por la misma causa que lucho yo es un compañero de lucha piense como piense y sobre todo nosotros no tenemos que tener suspicacias en ese sentido porque ninguno de los grupos que se incorporan al peronismo con buenas y algunas veces con peligrosas intenciones nos hará peligrar a nosotros porque todavía no había conseguido teñir el océano con un frasco de tímite y escuchemos el segundo puede ser la marcha peronista brasilera a ver si está y si no va a barrio bueno os rapazes peronistas todos unidos triunfaremos e como sempre daremos un grito de corazón viva peron viva peron por este grande argentino que tem sabido conquistar a grande ama peron 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 Un gran condutor Você es el primer que trabaja A única verdad A realidad Pelos principios sociales Que él estableció El pueblo todo está unido Y grita de corazón ¡Viva Perú! Por este grande argentino Que trabajó sin cesar Para que reine un pueblo A igualdad e o amor Perú, Perú Você é o maior Meu general Você é demais Perú, Perú Gran condutor Você é o primeiro Trabalhador E imitemos o exemplo Desse varão argentino E seguindo seu caminho Gritemos de coração Viva Perú Por esta Argentina Por esta Argentina Grande Perú, Perú Você é demais Perú, Perú Você é o maior Perú, Perú Meu general Você é demais Perú, Perú Perú Que é um condutor Você é o primeiro Trabalhador Perú, Perú Perú, Perú Você é o primeiro ¡Gracias! Y bueno, un poquito de bossa nova y de samba, ¿no? Final de samba, Chahilton Andrade, nombre artístico La Pantera, abogado penalista y además secretario general, los trabajadores del petróleo de San Salvador de Bahía. Es una versión hermosa que cada 17 de octubre, tengámoslo en cuenta, anotémoslo en la agenda, los compañeros lo sacan a la luz y arrancan y haciendo algún homenaje a Perón, hago una ofrenda floral, acuérdense que Perón genera como etapa continentalista de corrupción justicialista el ABC, Argentina, Brasil y Chile, con Getulio Vargas y José Ibaña del Campo, el presidente chileno, y entonces la marcha peronista se conoce en Brasil hace rato, ¿sí? Y es uno de los homenajes que cada año le hacen al general Perón. Alguna vez en Copacabano, muchas veces en Salvador de Bahía, en el norte siempre, en San Pablo es un poco más resistente, mucho gorila dando vueltas, pero en San Salvador y en Río de Janeiro le dan masa como loco a esto, a esta forma de, esta versión en bossa nova y después terminan rematando con Zamba, Zamba bien carioca, ¿sí? Así que de esto se trata cuando hablamos de hermandad latinoamericana, de la asociación de trabajadores latinoamericanos, el Atlas, que fundó también Perón, y que debiera haber llevado, profundizado, José Ignacio Rucci, lamentablemente asesinado por algún confundido al servicio de Gran Bretaña, allá por 1973, así que, y otro, a mí otra víctima de esa canallada fue Carlos, Carlos, Carlos Mujica, padre Carlos Mujica, ¿no? Posiblemente estamos viendo como proyecto con el padre Pepe, hoy no, pero el próximo sábado tal vez hacer alguna columna en este programa de justicialismo peronista cada sábado y hablar un poco de qué son los hogares de Cristo y un poco cuál es la misión apostólica, ¿sí? Y de doctrina social que llevan adelante los curavilleros en nuestro país y trabajando un poco con la toda la problemática que se origina la falta de trabajo bien remunerado o la crisis socioeconómica que vive el pueblo trabajador. Miren, en el movimiento obrero organizado es el primer actor protagónico de esta transformación porque en él se atesora la cercanía directa del conocimiento empírico propio, personal, de las artes y los oficios productivos y productoras, es decir, es al mismo tiempo los trabajadores quienes forman parte de las organizaciones obreras y quienes poseen la vivencia y la experiencia de cómo conducir y ordenar el orden gremial de la producción y de la economía nacional. Por eso hablaba de los almacenes justicialistas como el último eslabón para fortalecer el poder adquisitivo nacional, no para poder... Porque, a ver, el hipermercadismo en la Argentina, con esta confederación de comercio deformada, cuando normalizaron los sindicatos allá por 1982, el interventor del Ministerio de Trabajo, el coronel Trimarco, dispuso que la Secretaría General de Tesorería de los Gremios iban a parar algunos de los servicios de inteligencia militar, sea de Fuerza Aérea, Marina o Ejército. Entonces, si te daban la Secretaría General, te retenían la tesorería, si te daban la tesorería, te retenían la Secretaría General del Sindicato. Y entonces sí accedieron algunos dirigentes sindicales que no son tales, como Armando Cavalieri, que lo reemplazó a Guerrino Andrioni, siendo un hombre que venía del Servicio de Inteligencia de la Armada. Y entonces hoy tenemos una organización, el Sindicato de Comercio, que esclavizó con los convenios colectivos de trabajo a los trabajadores, y un tipo que trabaja en un supermercado, trabaja sábado, domingo, de noche, cuando sea, sin ningún tipo de régimen contemplativo a la salud, a la higiene y seguridad industrial de los trabajadores. Cuando a través de Ángel Borrengui, que era el Secretario General de la Confederación de Comercio, trabajador de comercio, se crean las armazones justicialistas, tenían un régimen digno de vida, ¿sí? A la noche la gente dormía en su casa, descansaba, y trabajaba las ocho horas que le correspondían, y se había impuesto como permiso, digamos, cuatro horas los sábados, no, seis horas los sábados, se trabajaba el sábado inglés por la mañana, siempre y cuando no coincidiera con los periodos vacacionales de verano y de invierno, porque si no, ni siquiera estaba abierta las armazones justicialistas los días sábados, ¿sí? Por la mañana. ¿Por qué? Porque se respetaba el trabajo como bien de inversión superior al capital. El movimiento obrero argentino ha poseído y posee hondas razones a esta referencia, pues hasta pudo tener su propio banco, banco sindical, que antes del golpe de 76 llegó a tener en su tesoro el equivalente a lo que podríamos llamar hoy 87 millones de dólares, 87 millones de dólares, el tesoro del banco sindical, del banco obrero, y es innegable que la primera y permanente obsesión del asadariado en el mundo que lo aprieta y martiriza es la de aumentar sus remuneraciones y no la producción como es natural en una relación deformada de la distribución desigual de la renta directa de su esfuerzo, del trabajo, y hasta disminuir la producción con huelgas y tácticas revolucionarias que hostigan al capital o a su empresa. ¿Por qué? En definitiva, ¿saben lo que pasa? Que la empresa es la organización del trabajo y si se quiere el empresario debe ser el representante del trabajo y el dirigente sindical el representante de los intereses profesionales del trabajo. Así lo decía Severino Aznar, un hombre vinculado a la accionariado obrero, en su libro La abolición del asalariado. Estoy hablando de un gallego, de un español, apunto que el salario ya integra el catálogo técnico de las explosiones sociales y las explotaciones sociales de los trabajadores. Por eso habla este boludo de salario universal. Más aún profundo frente al imperativo de los denominados subsidios sociales. Por eso hacemos una pausa ahora para escuchar un proyecto, déjame que lo presente, muy interesante, que surgió y también del mundo del trabajo, porque lo tengo que vincular, porque se trata de eso. Es un proyecto hermoso de la Universidad de San Martín. La Escuela de Arte y Patrimonio de la Universidad Nacional de San Martín inauguró hace un tiempo la diplomatura y ahora tiene licenciatura en música argentina, tango, folclore, etc. Una nueva oferta académica pensada para la formación de músicos en interpretación y arreglos y conocimiento estilístico del tango y del folclore argentino a partir del trabajo con herramientas técnicas, creativas y conceptuales y un sólido conocimiento del género, su devenir histórico y su diálogo como un movimiento cultural con las nuevas generaciones de producciones musicales actuales. ¿Qué significa? La fusión de los palmeras, bombón asesino pero con la filarmónica de Santa Fe, significa el rock argentino, yo a veces me resisto a decir rock nacional, porque rock nacional puede ser peruano, brasilero, rock argentino también como expresión folclórica, como puede ser el cuarteto cordobés, como puede ser la chamarrita anterioriana, el chamamé, que hoy es patrimonio de la humanidad, todo esto, el tango, todo esto forma parte del folclore y a veces me preguntan, los compañeros correntinos me dicen, pero ¿por qué decís eso? Porque realmente, si nosotros botamos el himno de Corrientes, kilómetro 11, la música y la composición musical es de Don Mario Tránsito Coco Marola, pero la poesía, la letra en guaraní y castellano, es de Constante José Aguer, un porteño nacido en Mataderos, ahí cerca del mercado de Liniers, donde estaban las vacas, que vivió, nació y murió en Mataderos, nunca, se cruzó solamente una vez por el tema de la composición, de meterle la letra a kilómetro 11 en Rosario, con Tránsito Coco Marola, después no se vieron nunca más, y entonces, esa composición que es el himno nacional de Corrientes, es el Chabamé, kilómetro 11, es la composición musical de un correntino y la composición poética de un porteño, entonces, ¿dónde carajo está el folclore? Y está en todos lados, forma parte de lo nuestro, ¿sí? Así que escuchamos el barrio pobre, pero en la versión de los compañeros de la Universidad de San Martín. En este barrio que es reliquia del pasado, por esta calle tan humilde tuve ayer, detrás de aquella ventanita que han cerrado, la clave lina perfumada de un querer, aquellas fiestas que en tu patio celebraban, algún suceso venturoso del lugar. Con mi guitarra entre la rueda me contaban, y en versos tiernos entonaba mi cantar. El barrio de mis sueños más ardientes, pobre, cual la ropa de tu gente, para mí guardabas toda la riqueza, y yo vi sin nada en la tristeza, cuando te di mi último adiós. Barrio, barrio pobre, estoy contigo, vuelvo a cantarte, viejo amigo. Perdona lo amargo y torpe de mi canto, pues desde entonces lloré tanto, que está quebrada ya mi voz. Por esta calle iba en pálidas auroras, con un paso firme a la jornada de labor, cordial y simple era la ronda de mis horas, amor de madre, amor de novia, siempre amor. Por esta calle en una noche uraña y fría, salí del mundo bueno y puro del ayer, doble en esquina sin pensar lo que perdía, me fui sin rumbo para nunca más volver. Barrio, de mis sueños más ardientes, pobre, cual la ropa de tu gente, para mí guardabas toda la riqueza, y yo viscaba la tristeza, cuando te di mi último adiós. Barrio, barrio pobre, estoy contigo, vuelvo a cantarte, viejo amigo. Perdona, lo amargo y torpe de mi canto, pues desde entonces lloré tanto, que está quebrada ya mi voz. Nada más y nada menos, ¿no? Universidad Nacional de San Martín, diplomatura y licenciatura en música argentina, tango, folclore, con ese concepto tan amplio de estas fusiones. Y de ahí salió también disparada para adelante la orquesta romántica milonguera, que es una fusión de acting, de puesta en escenas, con actores, bailarines, y una orquesta típica de tango, con toda la música, con un director que es el que marca el tempo, que es el pianista, ¿no? Pero no con un pianísimo, no hacen, como digo yo, como tenía, como nos acostumbró Aníbal Troilo Pichuco, sin ninguna mancha editorial en cualquiera de las grabaciones que podemos escuchar del viejo querido Aníbal Troilo Pichuco, sino con la armonía, los arreglos bien puestos, ¿sí? Porque lo que más destacaba Aníbal Troilo cuando le hacía los arreglos Astor Piazola y muchos otros, era como borraba, no lo que dejaba, era al contrario, no como escribía, sino como borraba. Así que nos acostumbraron a tener la vara alta en materia musical. Toda doctrina auténtica, económica, social y filosófica se funda en el hombre como ser trascendente y no como esclavo del hombre. La doctrina social cristiana y la doctrina peronista y los bienes materiales han sido creados para él y no por el capital, pero éste los ha acaparado al 90% de la humanidad solo con la ropa puesta. Su concupiscencia y su apatía es la causa deficiente de la anarquía social y que la tratan de capitalizar como anarquía capitalista y de las reacciones políticas extremas no puede haber comunidad organizada, ni siquiera, digo, comunidad humana. Allí donde impera la injusticia y la subversión de los valores éticos donde no anima el mismo derecho a los bienes de la vida ni el mismo interés en producir mejor y en consecuencia que garantice a todos un patrimonio mínimo, vital y móvil. Estoy hablando de salario mínimo, vital y móvil. Escucharon bien. Un patrimonio mínimo, vital y móvil que cuando se fundó la Quinta República de Francia asesorado por Arturo Enrique Zampay como constitucionalista de 1949, casualmente se incorporó el contrato de trabajo a la Constitución de 1954 de la República de Francia. El trabajo adquirió adquirió rango constitucional y garantizó al francés mayor de 30 años el patrimonio mínimo, vital y móvil asistido por asistencia económica del Estado francés a la familia. Es decir, lo que hacía la Fundación Eva Perón allá le dieron rango constitucional y de modo que cuando vos no tenías una casa a los 30 perros lo tenías familia la protección económica a la familia era ley constitucional que lo garantizaba el Estado francés o sea toda la sociedad francesa y entonces hay muchos amigos franceses que viven en la primera o segunda región frente a la Torre Eiffel y tienen una casa provista por el Estado a pagar a 30 años y hay muchas otras familias que después de la guerra no tenían un mango y se los prohibía al Estado igual. Estoy hablando de 1954 algunos pocos años unos 10 años de la Segunda Guerra Mundial cuando quedó todo destruido patrimonio mínimo vital y móvil que acá no pudimos llegar a constituirlo ¿no? Sí hubo hubo 1.112.000 viviendas de los planes Eva Perón algunos tuvieron la virtud o la gracia de haber recibido esas viviendas totalmente equipadas para que el asalariado asimile este principio indispensable al éxito de las empresas comunitarias y social de la democratización productiva porque a esta altura de los emporios capitalistas industriales o financiistas es perentorio convertirlo en copropietario de aquello en donde dejará su existencia invirtiendo capacidad de estudios esfuerzos la salud y casi siempre la tranquilidad de los suyos su familia su familia de cada trabajador acuérdese siempre que va la familia a menudo el mismo riesgo de la muerte en proporciones del riesgo al que no aportan los ambos titulares del capital nunca conocimos que ningún tipo que invierte capital se muera de hambre jamás habrá ese interés en aquello que retoma el beneficio vital y patrimonio propio del trabajador en un porvenir de esperanza y elevación para sí y la familia como refugio seguro de progreso y tranquilidad futura es decir la capacidad de sentir inclusión social en el futuro más allá del horizonte de la vida por eso no podemos absorber al capital ni moral por eso la marcha periodista dice combatir al capital concentrado a ese capital concentrado con todos sus vicios en el bolsillo privado privativo de pocos que es el capitalismo ni al estado colectivista del esfuerzo ajeno y sus frutos aunque se disfrace de social que es el marxismo donde la mejora siempre queda en manos de la élite en uno y otro sistema de la diferencia no es tan notable porque ambos viven del sacrificio del pueblo es decir viven de la injusticia social por el contrario la comuna vertebral de la tercera posición de Perón es la justicia social demostrada y comprobada en su gobierno donde se llegó a distribuir el 52% hasta el 54% de la riqueza que producía en manos de los trabajadores es decir de la riqueza producida de la producción en manos de los trabajadores contra las sugestiones inalcanzables de una revolución oral ideal que se propone que se pierde siempre en la sombra de la historia el recurso socioterápico perdón más directo y eficaz es la difusión de la propiedad coparticipada que el trabajador no piense fatídicamente en la lucha por un jornal para comer poco y vivir ácido en la angustia sino en poseer un bien que será de él para su libertad y estabilidad y de dignidad a su hogar requisitos fundamentales de la paz porque el que no tiene permanece sumido a merced de quien lo posee también lo decía Severino Aznar el desarrollo económico con distribución equitativa de la renta de la riqueza es un nuevo nombre de la paz y esto lo dijo San Juan Pablo II desea al trabajador el acceso a la propiedad de los bienes e insumos de la producción y al otro día asistiremos al funeral más grande de la historia es decir el funeral de la lucha de clases que si lo dejamos a gravitación de sí misma nunca cestas podrán desaparecer por ser imposible el igualitarismo entre los hombres en razón de sus actitudes diferentes idiosincrasias diferentes reinajes diferentes que hacen a la unidad verdadera cuando se reúnen por su diferencia sino por su similitud es decir los pueblos los pueblos son valen en función a la suma de sus diferencias y no de sus semejancias los sectores sociales valen en función a la suma de sus diferencias y no de sus similares nadie ha de renunciar entonces a su esencia a su cultura habrá muerto en sus causas entonces la lucha de clases vacilo de la rebelión y el cultivo de la anarquía porque serán siempre van a los cataplasmas y las las medias curaciones que no concluyan en esa discordia que mantiene la sociedad en una selva donde el más fuerte o el más malvado da casa segura al más débil mientras eso perdure no viviremos en civilización sino en barbarie y en un reinado de violencia permanente del que huyeron casualmente la moral y el derecho a la justicia social mire Pío XI tuvo la ideografía cabal de su época y hoy mejor revelada para destribar la grabación del problema en la mala repartición de los bienes que a unos pocos hace riquísimos y a muchos más mendigos los papas sucesivos desde la guía del mirador de León XIII en su encíclica Reno Novaro fueron realizando fueron realizadas por expertos en la doctrina social cristiana verdaderas sentencias parecidamente lapidarias hoy desde Juan XXIII Pablo VI que grita al cielo por su popular progreso que al igual que las extraordinarias encíclicas Santísimos Anus Labore Exerces y solicitudes de redes sociales de Juan Pablo II hasta llegar a nuestro compañero el Papa Francisco al frente de la iglesia santificaron este proceso de solución copropietaria de los bienes de producción en manos de los trabajadores pero sucedió que los intermediarios jugaron y apostaron más a una relación progresista que a una relación peronista y me refiero a Eduardo Valdés Juan Grabois y compañía más aún siendo que el justicialismo es esencialmente humanista popular y cristiano exacta y precisamente como Francisco así que vamos a escuchar brevemente un mensajito de Francisco y ya nos despedimos les mandamos un gran abrazo a todos los compañeros y compañeras nos esperamos el próximo sábado en el justicialismo peronista como cada sábado a las 8 de la mañana les mando un gran abrazo gracias por la operación de Martín Loza Viva la Patria Viva Perón y Torrecito Nacional y Popular les habló Marseijo hasta el sábado que viene gracias una persona sin techo que muere en la calle nunca va a aparecer en la primera página de los buscadores de internet o de los noticieros ¿cómo hemos podido llegar a este nivel de indiferencia? ¿cómo dejamos que la cultura del descarte en la que millones de hombres y mujeres no valen nada frente a los beneficios económicos? ¿cómo dejamos que esta cultura domine nuestras vidas nuestras ciudades nuestro modo de vivir? se nos va a endurecer el cuello de tanto mirar al otro lado para no ver esta situación por favor